En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Un libro escrito por Brian Tracy y que ya comenté en este podcast en el mes de mayo del año pasado, pero que he vuelto a releer esta semana porque me parece un libro súper completo, un libro de cabecera para cualquier persona. Y antes de empezar, contarte que ya tienes disponible mi segundo libro propio. Después de la buena acogida que ha tenido Libre, Saludable y Feliz, he decidido continuar publicando y compartiendo con vosotros todas esas ideas, todo ese conocimiento que extraigo de diferentes fuentes, fundamentalmente libros. En esta ocasión el título es 31 días para mejorar tu vida y lo puedes encontrar también en Amazon. Te dejo el enlace a mis dos libros en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de hábitos para ser millonario. El libro nos explica qué es lo que hace que algunas personas tengan más éxito que otras. ¿Pero qué es el éxito? El autor lo define como la capacidad de vivir la vida a tu manera. Y aunque todos somos diferentes, y esa definición dependerá de quién eres y de las cosas que te gustan, en el fondo todos compartimos cuatro objetivos fundamentales. Primero, la necesidad de estar sanos. Segundo, la necesidad de tener buenas relaciones. Tercero, la necesidad de disfrutar con lo que hacemos todos los días. Y la cuarta, la necesidad de lograr la independencia financiera. Es verdad que la idea del éxito no es universal, pero si consigues esas cuatro cosas, estos cuatro objetivos, seguramente vas a estar mucho más cerca de conseguir tu idea de éxito que si no los consigues. Entonces, te invito a que pares el podcast ahora y pienses cómo te va en cada una de estas áreas. Recuerda, salud, relaciones, vida profesional y finanzas. Ponte una nota del 1 al 10 y después sigue escuchando. Vale, si has hecho el ejercicio, seguimos. Vamos a ver los hábitos que nos propone el libro para mejorar esas puntuaciones. Vamos a ver primero cómo mantener una buena salud. En primer lugar, el libro nos dice que debemos de alimentarnos correctamente. Basa tu dieta en fruta, en verdura, en cereales integrales. Entonces, elimina o reduce al mínimo la sal, el azúcar, la harina y, por supuesto, bebe mucha agua. El momento de comer también es importante. Si quieres perder peso, el libro te recomienda que comas el 20% de las calorías después de las 2 de la tarde. Si lo que quieres es ganar peso, recomienda que comas entre el 60 y el 80% de tus calorías después de las 2 de la tarde. Recuerda ese viejo refrán que dice, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. En segundo lugar, para mantener una buena salud, debes hacer ejercicio durante 200 minutos a la semana o lo que es lo mismo, 30 minutos al día. Tienes que hacerlo, aunque no te guste, aunque no quieras. Y tienes que hacerlo de tal manera que combines ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza. Por ejemplo, puedes utilizar los 30 minutos de un día para hacer ejercicios de fuerza, como flexiones, sentadillas, etc. Al día siguiente, esos 30 minutos los dedicas a salir a andar rápido o a correr, si tu forma física te lo permite. Al día siguiente, vuelves a hacer otra vez fuerza. Lo importante es hacerlo todos los días durante unos 30 minutos aproximadamente. En tercer lugar, otra clave, otro hábito para mejorar tu salud. Dormir unas 7 horas por la noche. Si te acuestas pronto, te vas a sentir más despejado, más alerta, más creativo. De hecho, el libro dice que lo ideal sería acostarse sobre las 10 de la noche y despertarse sobre las 6 de la mañana. Asumiendo que no te duermes inmediatamente y que tampoco te tienes por qué levantar corriendo una vez que te despiertas. Dormir aproximadamente unas 7 horas por noche y acostarse pronto. En cuarto lugar, mantener una higiene adecuada. Es fundamental para tu salud, que te cepilles los dientes todos los días, que uses el hilo dental, que te duches a diario, obviamente, que tengas las uñas limpias. Y que te acuerdes de hacerte revisiones, tanto físicas como dentales, todos los años para poder detectar problemas a tiempo. Esto es un hábito súper importante para mantener tu salud en orden. Y en quinto lugar, otro de los hábitos que nos propone en términos de salud es reservar entre 30 y 60 minutos diarios para el silencio, la soledad, para respirar profundamente, para meditar. La paz mental es un objetivo muy importante. Y no necesariamente tienes que dedicarle esos 30-60 minutos al día a meditar desde el principio. Pero sí que el libro recomienda, si te da pereza meditar, dedícalos a estar en silencio contigo mismo. A estar solo, a dar una vuelta por el parque tú solo. A sentarte y empezar a respirar, cerrar los ojos y respirar de forma abdominal y de manera profunda. Y si te sientes cómodo con eso que hemos dicho anteriormente, pues puedes lanzarte a practicar meditación, que sería como el paso más avanzado dentro de este hábito. Al final el hábito se trata de guardarnos esa pequeña isla de tranquilidad todos los días con el objetivo de preservar nuestra paz mental. Y un último consejo, un último hábito muy genérico, es que para mejorar tu salud, para conservarla, debes practicar la moderación en todo lo que hagas y ser optimista siempre. Vale, una vez solucionado el tema de la salud, pasemos a las relaciones. Aristóteles dijo que los seres humanos somos animales sociales y la ciencia actual le ha dado la razón. De hecho, nos dice esta ciencia que hasta el 85% de la felicidad viene de nuestras relaciones. Así que obviamente tiene sentido que desarrollemos buenos hábitos que nos permitan crear buenas relaciones. Vamos a ver estos hábitos. En primer lugar, debemos desarrollar la aceptación. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser aceptado. Así que si eres capaz de hacer que todas las personas que conoces se sientan valiosas, se sientan importantes, estás satisfaciendo esa necesidad de los demás. Y eso te va a venir de vuelta. Vas a ser bien recibido, bien percibido y vas a ser reencompensado por ello. Una simple sonrisa es suficiente. Una simple sonrisa al conocer a alguien puede hacer mucho por la relación que tengas con esa persona. Y trabaja para aumentar la autoestima. No solamente la tuya, sino también la de los demás. En segundo lugar, para tener unas buenas relaciones, es agradecer las cosas buenas que tiene tu vida. Agradecer el estar vivo. Agradecer la familia que tienes, los amigos que tienes, la salud que tienes. Y ese agradecimiento incluye dar las gracias a los demás siempre que puedas. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hagas, cada vez que agradezcas a alguien algo, estás elevando tu autoestima, pero también estás elevando la suya. Y eso va a facilitar enormemente la relación con esa persona. En tercer lugar, el libro recomienda que felicitemos a los demás por todas las cosas que hagan o que consigan. Que elogiemos, que aprobemos los avances que realicen en cualquier campo. Y esto es debido a que, obviamente, cuando haces esto, la gente se siente valiosa, se siente respetada y quiero, obviamente, mantener y conservar una relación contigo más a largo plazo. Y el último punto para tener tus relaciones en buen estado de forma es escuchar a los demás. Por desgracia, la mayoría de la gente no sabe escuchar. Debes escuchar siempre con atención, centrándote en los ojos y en la boca de la otra persona. Debes asegurarte de hacer una pausa antes de responder, para asegurarte de no interrumpir y para también demostrar que estás pensando en lo que ha dicho la otra persona, que no estás pensando en lo que vas a contestar. Debes hacer preguntas aclaratorias para asegurarte de que has entendido bien lo que ha dicho la otra persona. Y también es bueno que repitas lo que ha dicho la otra persona con tus propias palabras, que lo parafrasees, para dar a entender que estás comprendiendo el mensaje que la otra persona te está lanzando. Si desarrollas esos cuatro o cinco hábitos, tanto en casa como en el trabajo, ten por seguro que te verás recompensado con unas mejores relaciones. Una vez solucionados tus problemas de salud y de relaciones, es hora de hablar de la vida profesional. Las oportunidades laborales hoy en día son casi ilimitadas. Así que lo que debes hacer es pensar bien qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que te gustaría conseguir y no conformarte con aceptar el primer trabajo que aparezca. Debes intentar encontrar algo que te guste y que se te dé bien. Las dos cosas juntas. Recuerda el concepto de Ikigai, del que hemos hablado muchas veces en este podcast. Lo que te gusta, lo que se te da bien y lo que el mundo necesita. Donde se junten esas tres áreas es donde vas a encontrar tu propósito de vida y tu trabajo ideal. Ese será el trabajo en el que rendirás mejor y probablemente también en el que puedas ganar más dinero. Una vez que hayas decidido qué es lo que quieres hacer, una vez que tengas tu propósito, tu Ikigai, tu trabajo ideal, debes fijarte objetivos claros a largo plazo. Y para ello, lo primero es evaluar dónde estás ahora y saber dónde quieres estar en el futuro. Y con esas dos fotografías, lo que haces es trazar un mapa que te lleva desde el lugar en el que estás hasta el lugar en el que quieres ir, pensando también en el tiempo del que dispones. Así que escribe lo que quieres conseguir en un cuaderno, no en tu teléfono, ni en tu tablet, ni en tu ordenador. El libro nos recomienda que sea en un cuaderno, con un bolígrafo. El simple hecho de escribir refuerza tu deseo y tu expectativa de alcanzar esos objetivos. Y una vez que tengas esos objetivos, lo que debes hacer es descomponerlos en pequeñas tareas diarias y darles bloques de tiempo concretos en tu agenda. Yo de 11 a 12 voy a escribir, porque quiero ser escritor y entonces voy a escribir una novela, necesito escribir una hora al día, pues me lo voy a agendar de 11 a 12. Y de 11 a 12 estoy trabajando en eso. Hay que trabajar de forma inteligente y eso significa trabajar sin interrupciones y trabajar todos los días. Y cuando digo interrupciones me refiero al teléfono móvil, me refiero a las llamadas, me refiero a meterte en redes sociales, de 11 a 12 estás escribiendo, no estás haciendo ninguna otra cosa. Y un último consejo del libro sobre el trabajo. Arréglate a conciencia, vístete bien. Por suerte o por desgracia, la primera impresión es la que cuenta. Somos seres humanos, somos emociones y somos también racionales, pero en este caso, en el caso de las primeras impresiones, somos bastante irracionales. Así que facilízate las cosas, pues yendo arreglado, vistiendo bien, o más que bien, vistiendo en función del contexto en el que te vas a mover. Bien, y una vez que tengas ese trabajo de tus sueños, y una vez que empieces a ganar dinero con él, tu objetivo debe ser alcanzar la independencia financiera. Que ya sabes, porque lo hemos hablado muchas veces, que es el momento en el que tus ingresos pasivos superan a tus gastos. Para ello, el libro nos recomienda que nos fijemos en las personas que ya lo han conseguido. ¿Cómo son esas personas? Pues en primer lugar, son personas increíblemente frugales. Son personas que ahorran. No compran nada nuevo si lo pueden conseguir de segunda mano. No compran nada de segunda mano si lo pueden alquilar. Y no alquilan nada si lo pueden pedir prestado. El problema es que no tenemos educación financiera en general. Cuando somos niños, es más bien al contrario. Normalmente aprendemos malos hábitos financieros. Se nos enseña a asociar el hecho de gastar dinero con el placer. Y ahorrar como una especie de castigo que nos priva de comprar lo que deseamos. Y esta creencia se refleja obviamente en la edad adulta. Así que solemos gastar el dinero que ganamos lo antes posible. La recomendación, el hábito que nos da el libro es que ahorremos al menos el 10% de nuestro sueldo hasta crear un colchón que te permita vivir unos 6 meses como mínimo sin ingresos. Es muy fácil. Pronto te vas a adaptar a vivir sin ese 10% adicional. El segundo hábito es invertir con regularidad. Una vez que has construido ese colchón con el que podrías vivir 6 meses sin ingresos, los ingresos que recibas en lugar de ese 10% destinarlo a ahorro, lo vas a destinar a inversión. La mayoría de las fortunas se construyen sobre el concepto del interés compuesto. A medida que tu dinero se acumula, crece aún más. No tenemos la mentalidad, los seres humanos, como para percibir la ventaja del interés compuesto, porque pensamos muy a corto plazo. Pero hacerlo es muy importante. Te va a permitir alcanzar la independencia financiera antes de lo que podrías imaginar. Lo que pasa es que cuando la gente gana más dinero, por ejemplo cuando le promocionan a alguien en el trabajo, o cuando cambia de trabajo y pasa a ganar más dinero, o cuando le toca la lotería, lo que hace normalmente la mayoría de la gente es aumentar sus gastos. Entonces el autor lo que nos propone es que cada vez que te suban el sueldo, cada vez que recibas un dinero inesperado, intentes ahorrar o invertir el 50% de ese incremento. Y en tercer lugar, para poner tus finanzas en orden y en buena forma, busca siempre un buen asesoramiento financiero antes de invertir. Pon tu dinero en manos expertas, no aceptes presiones ni del banco, ni de los brokers, ni de nadie para invertir en esto o aquello. Tampoco te creas las oportunidades, ni aceptes que te pongan un límite temporal para invertir. Véalo seguro y ve siempre de la mano de un experto, en el que confíes, y que a poder ser, tenga sus propias inversiones en aquellos productos que te está recomendando. Y en cuarto lugar, esto parece muy obvio pero no lo es, asegúrate contra el riesgo, no confíes en la suerte, planifica, organiza, asegura, contrata un buen seguro de vida, asegura tu casa, asegura tu coche, cúbrete con un buen seguro médico, ponte siempre en el peor de los escenarios, porque puede pasar, y las consecuencias pueden ser dramáticas. Ve por la vida con tranquilidad, te cuesta un poco más, sí, bueno, renuncia a otras cosas que son menos importantes, pero asegura todo lo que puedas. Así que al igual que tu vida actual es el resultado de las elecciones, de las decisiones y de las acciones que has adoptado en el pasado, tener el futuro que quieres depende de ti, de tu voluntad para adoptar esta serie de hábitos básicos que nos desgrana con mucho acierto este libro. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Hábitos para ser millonario, un libro escrito por Brian Tracy. Espero que te haya gustado, si es así, por favor suscríbete al podcast o dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieres que mejore su vida. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias.